La feria se lleva a cabo entre el 18 y el 21 de julio. Antes de eso, pues vamos a tener una preferia que es el 13 y el 14, en el Oasis vamos a hacer un festival equino. El lanzamiento de la feria se va a hacer el 30 de junio. Vamos a traer a los Negritos de la Salsa y vamos a traer a la agrupación campeona mundial de salsa que se va en Constelación Latina. Ese día va a ser aquí en Don Quijote se hace el lanzamiento. Los otros eventos, o sea, vamos a tener la cabalgata, vamos a tener el reinado, vamos a tener los grandes conciertos. Aparte de eso, vamos a hacer un caraudio aquí en el municipio y vamos a hacer unas carreras de piques. Bueno, la gente se pregunta, ¿dónde se va a realizar la feria? ¿En el parque o en otro sitio estratégico? En el parque vamos a hacer todo lo que son las actividades de arte y cultura. Va a haber una tarima cultural donde vamos a estar presentando grupos de danza, grupos de teatro, poetas, o sea, todo lo que sea arte y cultura va en el parque. Y vamos a tener un coliseo de ferias. Desde el parque hasta el coliseo por la carrera 10 va a ser la calle de la feria y vamos a tener la calle del dulce, la calle de los artesanos, los empresarios y vamos a tener también lo que son la parte de la gastronomía. ¿De los artistas que se van a presentar internacionales, nacionales? Traemos a José Miguel Clás, traemos a José Bello, el vocalista del conjunto clásico, traemos a Roberto Blades, traemos a Element Black, los negritos de la salsa, viene Big Oso y el Cousin para el festival juvenil que hay. También traemos al hijo de Julio Jaramillo y el domingo vamos a rematar con un festival de los años 60 donde vamos a traer a los terrícolas, vamos a traer a Chalo, el hijo de Sandro y al Nino Brown. La invitación es que nos comportemos de la mejor manera para que disfrutemos una gran feria. Es una feria que va a ser bien organizada porque estamos mezclando lo que es la parte de la arte, la cultura y la rumba que le gusta a la gente. Vamos a tener una muy buena calle de la feria y una feria con mucha seguridad. ¿Participación de los artistas pradereños? Los que quieran pueden participar en la tarima de la cultura, de arte y cultura, con la Casa de la Cultura estamos organizando eso, todos los artistas pradereños pueden ir a la Casa de la Cultura a pedir su espacio. En la tarima principal ya tenemos programado unas agrupaciones que son bien reconocidas aquí en el municipio. La seguridad, uno va, o sea, va de refuerzos de la policía y el ejército.